Hola, me llamo Manuel Martínez Sellés, trabajo en el Hospital Gregorio Madañón de Madrid y tengo el placer de tener aquí conmigo hoy a Alberto Esteban del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y a Ana Allesta del Hospital de Sudeste también de Madrid. Los tres hemos participado en el registro SUMA de Sacubitil Basartán usado en Madrid ambulatoriamente y lo que vamos a hacer es un breve diálogo viendo cómo en los primeros seis meses de comercialización en España hemos usado este fármaco en nuestros hospitales. El registro SUMA tiene la ventaja de que ha incluido a casi todos los hospitales de Madrid entonces nos da una visión muy global de cómo se está utilizando el fármaco y también del beneficio que podemos obtener en los distintos perfiles de pacientes. Yo empezaría Alberto preguntándote cómo organizáis vosotros lo que es el uso y la titulación del fármaco en un hospital grande como el clínico que tiene un hospital de día específico de cardiología como lo hacéis habitualmente. Pues es verdad que hemos cambiado un poco del principio ahora porque al principio la titulación la hacíamos cada dos semanas muy estrechamente y poco a poco hemos ido normalizando y haciéndolo como la titulación normal de los fármacos entonces generalmente una vez que se empieza el forma con el paciente se hacen parámetros constantes, analítica y después se le cita en tres o cuatro semanas para titulación y así progresivamente hasta que se finaliza la titulación y bueno pues empoderando un poco al paciente de que llame si tiene síntomas o si tiene cualquier efecto secundario. Perfecto. Ana, en vuestro hospital, que no hay un hospital de día específico de cardiología ¿cómo lo soleis organizar? y también quería un poco porque uno de los resultados del SUMA lo que se ve es que habitualmente las dosis más bajas se usan en hospitales más pequeños yo creo que eso puede ser varias cosas también el perfil de paciente que se ve en un hospital más pequeño es distinto que el que se ve en un centro que a lo mejor hay hospitales más jóvenes o hospitales que tienen pacientes más jóvenes que se han remitido al trasplante cardíaco un poco cómo lo organizáis y cómo ves el tema de dosis y de la titulación. Bueno, nosotros varias cosas, en primer lugar usamos un hospital de día médico un hospital de día general donde citamos al paciente con insuficiencia cardíaca pues normalmente los que están a partir de clase funcional 2 se ven directamente allí no se suelen ver tanto en consulta y lo que hace es el médico que le lleva, nosotros no tenemos consultas específicas aunque sí que estamos todos más encargadas de ello no hay consultas específicas, entonces el médico que le lleva le cita le pide la analítica y si cumple los criterios pues inicia el fármaco y sí que ya un poco el seguimiento va a criterio de cada médico pero se solía hacer cada 2-4 semanas los 6 cardiólogos que somos lo hacíamos parecido se citaba, se hacía analítica y ya se iba ajustando el fármaco con respecto a lo de las dosis más bajas que me ha llamado la atención porque yo sí que cuando recogimos los datos sí que tuve la sensación que se iniciaba la dosis necesaria es decir, la que estaba indicada por ficha técnica en función de las características del paciente pero sí creo que que sean pacientes, yo creo que son pacientes distintos para empezar son pacientes que aunque llamativamente no tienen más edad y no tienen más insuficiencia renal ni comorbilidades mucho más llamativas sí que creo que pueden ser pacientes que pues porque sean más frágiles o por una serie de parámetros que probablemente pues no tengamos registrados son pacientes que están en un hospital comarcal no están en una unidad de insuficiencia cardíaca de un hospital grande y eso probablemente sea debido a que no son candidatos a terapias más avanzadas como pueda ser una asistencia, como pueda ser un trasplante incluso como pueda ser un desfibrilador, un resincronizador que también tenemos menos tasa entonces yo creo que ese puede ser uno de los motivos que el perfil del paciente sea distinto Muy bien, yo creo que uno de los mensajes y además yo creo que es bueno que coincidamos en función del ambiente en el que trabajemos es que la titulación es relativamente sencilla que cuando uno empieza a usar un fármaco puede ser algo que dé cierto miedo pero lo que se ha visto es que igual que titulamos un IECA pues se puede titular Sacubitiva Sartan y de hecho el riesgo de empeoramiento de la función renal o el riesgo de hiperpotasemia en el Paradaim incluso fue menor con Sacubitiva Sartan que con Enalaprid Otra pregunta ya para terminar sería un poco lo que se ve en el registro es que respecto a los datos del Paradaim estamos seleccionando pacientes con una clase funcional más avanzada estamos llegando un poquito tarde aunque también quiero también recalcar que esto es lo que sucedió en los seis primeros meses no tiene por qué ser lo que se estén haciendo en los hospitales en este momento Un poco mi pregunta para vosotros sería ahora mismo creéis que respecto a cuando empezasteis a usar el fármaco estáis empezando antes estáis empezando en pacientes en clase 2 y a lo mejor al principio empezábamos en clase 2 pero más tirando a 3 Pues mira, al final los datos del SUMA son un poco parecidos a los que nosotros tenemos en nuestra experiencia en el clínico al principio los primeros pacientes eran todos Nija 3 progresión de síntomas el típico paciente que identificas muy fácil en la consulta pero luego progresivamente el paciente que hemos empezado el fármaco iba siendo cada vez más Nija 2, persistencia de síntomas y ahora un poco al analizar los datos la mayoría de los pacientes un poco como en el Paradaim en nuestro caso un poco más incluso 80% con respecto al 70% que el que tenía el Paradaim son pacientes en Nija 2 Sí, yo creo que nosotros parecido en principio se empezó a usar el fármaco con pacientes que estaban más en situación de insuficiencia cardíaca avanzada que ya se seguían más en hospital de vida porque estaban peor y probablemente ahora incluso sin necesidad de que sea un paciente en hospital de día ya en la propia consulta hay varios cardiólogos que inician el fármaco teniendo una analítica reciente por el mero hecho pues el paciente aunque esté estable está en clase 2 siempre ha estado en clase 2 ahora tenemos un fármaco que podemos utilizar y se le inicia así creo que se está utilizando más Perfecto, yo lo decía sobre todo para que tengamos conciencia que los datos reflejan el uso de Madrid en los 6 primeros meses en los que se comercialició que probablemente pues ahora mismo el fármaco se esté utilizando cada vez antes y ya para terminar quería agradecer por supuesto a Alberto Llana el haber estado aquí pero sobre todo haber colaborado en el registro es decir que ha sido un registro independiente que ha llevado un esfuerzo de muchísimas personas de muchísimos centros y por supuesto agradecer a todos los investigadores y yo creo que las conclusiones del registro que espero que se publiquen próximamente van a dar un aval grande a usar esa creativa satán en condiciones del día a día tanto en distintos ambientes en hospitales que tienen trasplante cardíaco pero también en consultas más pequeñas de hospitales más pequeños y muchas gracias por vuestra participación gracias